El gobernador del estado Rafael Moreno Valle inauguró ayer por la noche el torneo de la amistad Puebla 2013 en el estadio universitario UAP en donde estuvieron presentes los participantes y familiares de las 85 delegaciones de colegios Semper Altius nacionales e internacionales que participarán en la justa deportiva. Después de un gran espectáculo donde desfilaron todos los jóvenes participantes de las diferentes escuelas privadas, el ejecutivo estatal acompañado de su esposa Marta Erika Alonso, el presidente municipal Eduardo Rivera y el alcalde municipal electo Antonio Galifayat dio la bienvenida a los estudiantes y a sus familias además de declarar inaugurado el evento. Siendo las 19 horas con 50 minutos del 14 de noviembre del 2013, declaremos oficialmente inaugurado el 32º torneo de la amistad Puebla 2013 deseando el mayor de los éxitos a todos los participantes. Enhorabuena y muchas felicidades.